Me enamoré, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, ay ya la quiero y a ti te olvidamos Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerré, ya no te acerré, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguí ante mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Esto es el Bolito Mix en YXY Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé No sé No sé Tatuajes en tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Grotters discotec bar Donde el tiempo no existe Atendiendo a tu razón Me marcho Victima de un alter Me voy Con otro amor en corazón Me marcho Seguro de que te olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla en cada mañana Y darle mi amor Polito Mix de YXY Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño No la hace que te perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 En cada mañana Y darte mi amor Cronos, discotec bar Donde el tiempo no existe Ángeles Azules Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me llevan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? En una rosa estás Y en cada respirar estás ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Si besándola tú estás Rezándola tú estás ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Y si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Ha llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer No contigo Ahora Cuando creí morir Fue verdad cuando nací Al verte a ti Bonita mujer Desde ese momento Tus ojos se clavaron En mi alma Tu cernura y sencillez Quedaron sembradas En mi corazón Mujer, niña, niña, mujer Mujer, niña, niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, niña, mujer Mujer, niña, niña, mujer Mujer, niña, mujer